La cultura es toda manifestación que se ha desarrollado en la humanidad. Esta se ha desarrollado por las costumbres, hábitos y demás tradiciones de todo el mundo. La subjetivación es toda manera de pensar que tiene el hombre. Por ella se presentan diferentes conflictos y demás cuestiones sociales. La subjetivación La subjetivación nos dice que es la manera de construir algo simbólicamente para así descifrarlo y comunicarlo. La educación física Es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el cuerpo. Pero esta no se queda tan solo ahí, también abarca la parte mental y psicológica de nosotros, lo cual nos hace tener una vida más sana y saludable. La subjetivación La subjetivación La subjetivación La subjetivación La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de sí mismo y de otras personas. La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la mejor realidad de él mismo. La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miradas a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad, según William. La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de sí mismo y de otras personas. ¿Es el objetivo para la subjetivación? Sí, porque la experiencia corporal es solo un elemento más de la educación. Cada vez que tenemos una experiencia corporal tenemos un nuevo conocimiento y este conocimiento es único y repetible, por ende es lo mismo que la subjetivación, son diferentes maneras de pensar que tiene el hombre. Gracias. 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 Gracias.